De nuevo con desafío, miro a todos por igual, menos al Nike Porque no tiene punchline Yo tengo un contrato por vida con el freestyle Que no vence como el de Kevin Durant con Nike Y este no entiende, su nivel no aumenta Piensa que por llevar más tiempo, más demuestra Por ir más rappers de los 90 Pero rape hay desde el 2010, yo rapeo de la placenta Yo rapeo de la placenta en los 90 y la nadie Yo rapeo y en la placenta tenía carie Vos soy el contrato de Byron Fire Te avalan los números, pero no la calle Y yo soy callejero Y no porque me miren como un pastabacero Que nunca los miren en menos por ser raperos Porque desde el suelo se sale del agujero Ay sí, el Nike el más rapero Pero el rap está en la calle y vos no soy callejero La de Byron Fire te sale lo terrible bueno Después te presto 20 lucas pa' cortarte el pelo Pa' qué compañero, así de fácil Te doy la paliza de gratis No me hablí de esa mierda De número, esto es la numerología de Nicola Tella Pásame una luga pa' cortar los pelos No hago tregua Es que yo soy del campo como la chegua Y que a veces no hago tregua con la yegua Porque yo tengo pelo, pero no en la lengua Entonces que me vaya a decir Menor quiere representar el país El otro día escuché tu trap Pura shit, te olvidaste que te hiciste grande Siendo un MC Una mierda, nunca vaya a ser leyenda Te lo he dicho No me he tirado ni una respuesta Es del sur, pero hasta ahí del norte más cerca Querí dividir el rap y el freestyle con una cerca Entonces devuelve hasta el sur, hermano En verdad te miro como un guán terrible malo Mi rap es del corazón, el tuyo de la guata Porque escupo sentimiento y vos tiras pura caca ¡Gat! 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 ¡Gat!